Buen mediodía amigos, 12 horas y 4 minutos, exactamente en todo el país, compartimos este segundo flash informativo de la jornada, estamos viviendo este martes 30 de noviembre del año 2021. Este espacio es presentado por... Bien, comenzamos con el desarrollo de la información y lo hacemos con novedades del ámbito policial, contándoles acerca de una rapiña a un centro educativo de Ciudad del Plata, es algo bastante poco común. Por lo general hay hurtos de los centros de enseñanza, pero no rapiñas. De acuerdo al informado, esta mañana por jefatura de policía de San José, sobre la hora 23.54 de ayer, se recibió un llamado a la línea de emergencias 911 solicitando presencia policial en un centro de enseñanza ubicado en calles Paraguay y Uruguay, jurisdicción de sectoral décima de Ciudad del Plata. Se había activado la alarma en ese momento, personal de una empresa de seguridad privada, avistó a un hombre en el interior del patio, el cual se había apoderado de una bordeadora que se encontraba en una de las aulas. Al hacer contacto visual con el personal de la empresa de seguridad, el autor se llevó la mano a la altura de la cintura, amenazándolos de que no llamaran a las autoridades. Tras ello, se dio a la fuga, dice el parte policial, saltando un muro. Al arribo del personal policial se constató el daño en uno de los salones. Personal de policía científica realizó el relevamiento correspondiente. Fue enterada la fiscalía de turno de la Ciudad de Libertad, mientras que personal del área de investigaciones de zona 2 trabaja en este caso. Reiteramos, una rapiña ocurrida en este caso en un centro de enseñanza ubicado en Ciudad del Plata, más concretamente en inmediaciones de calles Paraguay y Uruguay, de aquella localidad jurisdicción de sectoral décima. Bien, vamos a otros temas. Además, les contamos que los trabajadores del IFAN cobrarán sus despidos en tres cuotas a pagarse entre diciembre, enero y febrero. Así surgió de una reunión que mantuvieron en la pasada jornada el dirigente Rubén Villafán, el Edil Gebra Figueroa del Frente Ampio, con el asesor en Grandes Inversiones de la Intendencia, Francisco Zunino, y la titular del Ejecutivo, Alaventa Berri. Según ha informado por Figueroa, tras el encuentro en la oportunidad, también se acordó conformar una bolsa de trabajo con los ex trabajadores, para que en su calidad de mano de obra especializada puedan ser tenidos en cuenta en futuras inversiones. El vicepresidente del Banco de la República, Alejandro Lafluf, que ayer visitó San José, dijo que la institución analiza distintos instrumentos para prestar servicios en Ciudad del Plata, cuya población demanda desde hace muchos años la instalación de una sucursal en esa localidad. Queda claro que Conjajeros no alcanza, señaló el jerarca, quien indicó que la construcción del centro cívico en esas horas era clave para tomar una decisión. En este marco y con respecto a las sucursales de Esilda Polié, Rodríguez y Rafael Peraza, dijo que se potenciarán, que se llenarán las vacantes que existen, y que su cierre no está previsto. En el ámbito político, destacamos a esta hora que los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Ivonne Pasada, encabezarán un acto esta tarde en la ciudad de San José de Mayo. Será a seis días de las internas de la coalición de izquierda, que están previstas para el próximo domingo 5 de diciembre. Será a partir de la hora 19 en la sede central del Frente Amplio, aquí en la capital departamental. Además de los candidatos a la presidencia nacional del Frente Amplio, también hará uso de la palabra la candidata única a la titularidad de este sector a nivel departamental, Marcela Barrios. Y una información a tener en cuenta desde este mediodía, y que tiene que ver con la salida de los ómnibus de la ciudad de San José de Mayo, desde este mediodía y hasta la hora 12 de mañana miércoles, los ómnibus que salen de la ciudad de San José de Mayo hacia Ruta 3, lo hacen por calle Artigas hasta Vidal. Al llegar a Vidal, doblan hasta Espínola, continuando desde allí con su recorrido habitual, según lo he informado desde la Intendencia. Durante este lapso, reiteramos, desde este mediodía y hasta el mediodía de mañana, la parada de calle Espínola y Valle de Ordoñez, se trasladará a Artigas y Valle de Ordoñez, manteniéndose sin cambios la parada de Espínola y Vidal. Reiteramos, esto es, desde hoy al mediodía hasta mañana al mediodía, los ómnibus salen por calle Artigas, doblan en Vidal hacia Espínola y así continúan con su recorrido habitual. La parada de Espínola y Valle de Ordoñez se traslada a Artigas y Valle de Ordoñez y la parada de Espínola y Vidal se mantiene en su lugar habitual. Este desvío se debe, precisamente, a la actividad que les mencionábamos antes, el acto del Frente Amplio de esta tarde. Muy bien, les contamos cómo está el tiempo. A esta hora, en la ciudad de San José de Mayo, tenemos un mediodía con escasa luvosidad sobre la capital departamental. Les decimos que tenemos 20 grados a esta hora. La humedad está en el 70%. Los vientos soplan del suroeste a 20 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 12 kilómetros, 26, la máxima que esperamos para esta tarde. Imagen de la plaza de los 33 orientales. Cielo celeste a esta hora sobre San José de Mayo. Gracias, como siempre, por la atención. La información, ya lo saben ustedes, está todo el día en sanjoseahora.com.uy y naturalmente también a través de nuestras redes sociales. Buenas jornadas para todos. Este espacio fue presentado por... San José Ahora. Estamos cambiando la historia con vos.